en este vídeo vamos a hacer estos bonitos aretes se me hicieron un poco diferentes pero muy fáciles de realizar miren estos yo los realicé en dos tonos que es en cristalino y en mate ven y estos que vamos a realizar son en negro con plata o algo cromadito el cristal es número 6 para que se den una idea por si lo quieren en otro tamaño más chico y prácticamente esta es la secuencia 1 2 3 4 3 2 1 entonces lo que vamos a ocupar es el calambre número 24 vamos a utilizar de 25 a 30 centímetros y estos ganchos para arete en baño de plata lo primero que vamos a hacer es introducir nuestro cristal color plata y enseguida los negros así tendríamos algo así entonces el alambre de mi mano derecha lo voy a pasar solamente por esos dos negros invertido y estiramos muy bien y tendríamos algo así prácticamente este es el procedimiento de todo lo arete entonces ahora vamos a colocar los tres cristalitos cromados y lo mismo lo cruzamos y entonces estiramos muy bien tendríamos ya algo así ahora vamos por los cuatro cristalitos en tono negro como ya les había dicho es cristal número 6 y aquí pasamos nuestro alambre por los cuatro cristalitos y estiramos muy bien lo bueno este alambre número 24 es que es muy manejable entonces entonces no creo que batalla tendríamos algo así ahora vamos a poner nuevamente los tres cromados ya vamos de reversa entonces pasamos nuestro alambre por esos tres ah 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 ahora vamos a poner esos dos cristalitos y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo pasamos nuestro alambre sobre ellos estiramos muy bien y tendríamos algo así y ahora para finalizar vamos a poner nuestro último cristalito y estiramos muy bien ahora ya que tenemos esto vamos a jalar muy bien y vamos a cruzar así nuestros alambres y entonces los vamos a empezar a enroscar así el más largo yo lo yo lo empiezo a enroscar sobre el más pequeño para tener como una argollita así entonces ya que tenemos esto el más pequeño lo voy a pasar por el centro lo voy a pasar por ese centro ese agujerito que está en medio por ahí lo voy a pasar así así y después voy a estirar esa punta para que la argolla sea nada más lo que enroscamos así y ahora nuestros alambres los voy a pasar invertidos solamente una o dos voltecitas y cortamos el excedente y únicamente aplastamos esas puntas para que no nos vayan a calar y tendríamos algo así ahora vamos a abrir la argolla de nuestro arete así así y vamos a introducirlo sobre la argollita que le hicimos a nuestro arete ahora cerramos muy bien y si el arete les queda chueco solamente le dan vuelta al alambrito no le van a dar vuelta al gancho del arete porque se les va a deformar entonces le damos vuelta al alambrito y tendríamos algo así hacemos lo mismo con el otro arete y aquí ya hemos terminado si les gustó no olviden suscribirse comentar todas sus dudas y regalarme un like nos vemos en el próximo vídeo 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 en el próximo vídeo